Ya como lo había dicho oportunamente, tenemos que diagramar junto con el personal de tránsito para poder preservar, ¿no es cierto?, el tema de los conculentes, por el tema de la manca fiesta y bueno, ya posteriores seguramente con la señora Mónica, coordinaremos por el tema del tránsito con las elecciones, aprovechando, ¿no es cierto?, ambas situaciones, en este momento estamos diagramando ahí con la directora de tránsito para establecer un lugar donde podemos hacer prevención por parte de la policía, como así también la organización en cuanto al estacionamiento por las personas que concurran acá por la fiesta, por la fiesta, la manca fiesta, digamos haríamos un tipo de parque cerrado para poder brindarle por parte de la policía la prevención y también por parte de tránsito, la organización en cuanto al estacionamiento, cosa que las personas vengan exista cierta seguridad en cuanto a los rodados, los vehículos, como así también, como le dije la organización en cuanto al estacionamiento para evitar, ¿no es cierto?, algún tipo de situación complicada en cuanto a alguna posible situación de elemento de los vehículos y como así también alguna, siempre hay algún tipo de discusión entre los conductores que estaban mal estacionados, bueno, ya se encargaron a personas de tránsito en cuanto a la organización esa. Sí, a partir del día viernes, ya estábamos hablando con la señora Mónica, a partir del día viernes ya implementamos este servicio de prevención y en los residuos se irán corrigiendo algunas situaciones o viendo cuál es la parte más positiva en cuanto a la prevención de seguridad y del tema de tránsito. Seguramente el día viernes hasta el día domingo a las 20 horas.